¿Y tú? ¿Ya estás participando en nuestro festival de premios y descuentos Marca Mercacentro? Recuerda nuestro plan de premios para ti. Por compras superiores a 50 mil pesos en productos Marca Mercacentro, podrás ganar 500 mil pesos en efectivo, son 5 ganadores, un mercatón en un minuto, un viaje doble a Santa Marta y un automóvil 0 kilómetros 2022. ¿Y qué puedes comprar con 50 mil pesos en productos Marca Mercacentro? Y con esta gelatina completo mis 50 mil pesos para reclamar mi boleta y participar. ¡Gracias!